¿Qué se siente ser uno de los jugadores activos con más goles en los Clásicos? La verdad algo gratificante, motivante, la verdad quisiera seguir aportando un poquito todavía en esos partidos importantes de los Clásicos y ojalá nos vengan más alegrías. Dicen Tigres tiene miedo, pero que le tengan miedo a Pepe Rivas, ¿no? A todos, a todos, porque queremos ganar esta edición del Clásico y a eso vamos a ganarles en su casa. ¿Vas por el quinto? Si se presta la oportunidad, con todo gusto, yo feliz de anotarles el quinto, sería muy feliz yo.